esta belleza es la que hemos seleccionado para que se la lleve el amigo mario cortesía de los esposos mario maría este presente para el maestro constructor que anda en una prestada y solamente por una semana pues la verdad que esta belleza le va a permitir a él ya desplazarse totalmente a gusto y a cualquier hora durante los 365 días del año que le parece preciosura de bicicleta y es el color la verdad que espectacular bueno ya está la nave en la calle vamos a subirla acá al vehículo para vamos a ver si cabe por ahí para llevarla y entregársela al amigo mario cortesía don mario de maría ahí está otra bicicleta más en la primera tuvimos ahí una persona que no agradeció vamos a ver en esta si no tenemos en el nombre de dios que no verdad porque siempre esperamos que las cosas salgan bien estamos ya en el horario de la tarde en el horario de la tarde y luego de haber hecho esa compra pues ahora vamos a ver cómo cómo queda la construcción después de este día de trabajo se vino el agua pero ya casi al filo de las 4 que hora es ahorita 3 y media 3 y media 3 30 bueno pues vamos a decirle que la colita de la tarde se quizás se va a echar a perder en cuanto al trabajo aquí le llevamos ya la bicicleta al hermano mario cortesía de don mario y doña maría una bonita bicicleta un color un colorcito muy especial así es que si si decimos de que se hizo una obra más en positivo pues se la sumamos hoy a don mario y a doña maría una obra más en positivo una bicicleta para el amigo mario estas son las calles de bueno esta es la calle del juzgado así se le conoce del palacio judicial conecta desde la carretera principal hasta la colonia vista hermosa donde nos dirigimos a ese proyecto se vino la lluvia a ver si agarra un poquito más de agua la quebradita va mario si hombre está protegiéndose mario porque está fregado mojarse dice en caliente bueno aquí está mano ramón mira ahí va el cuadro se vino la lluvia se vino la bendición mira ahí está la puertecita bonito bonito ahí ya se ve que va la puerta excelente excelente que bien hay que darle vuelta a eso que quiero 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 allá hacer un zanjo para terminar el el durmiente ahí yo le digo viga pero es durmiente creo va lo que va a hacer es durmiente no es viga va mano ramón ahí para que corra el riel del portón es durmiente va si es durmiente tiene que ser si yo le digo fíjate si no ya se vino en la en la colita de la tarde pero gracias a dios todo todo es porque es necesario bueno ahí va ahí va ahí va allí va la chambita va creciendo poco a poco si si poco a poco poco a poco este clima como que da un poquito de oxígeno ya si pero ya se vino en la mera tarde va el refrescón ajá decía un amigo allá en la policía estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo decía pero es que la policía les quería meter sus madrazos porque no acataban las órdenes estamos en vivo pero con la misma iban a la carrera los compañeros comunicadores y ahora la policía no se detiene cuando aunque les digan que están en vivo no se detiene les meten sus toletazos siempre aquí anda ahí medio medio loco con el celular hay que respetarla definitivamente solo hay una bolsa ya solo para la primera hora ah bueno ya se fueron las primeras ocho entonces se están yendo la calidad de bloque es mejor destellar si es mucho mejor claro no hay problema es que el bloque es bueno para que quede bien cizado y todo es el industrial el industrial pero se supone que este es industrial porque lo hacen con vibradora este es vibrado el industrial es más pesado y no tiene ningún defecto no bien las medidas exactas sale como computarizado hasta aquí este dos hoyos tiene una línea aquí mira hasta abajo aquí lo le pede aquí y lo corta no 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 se complica porque es una sola sí una sola estructura pero este hay que buscarle forma sí 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 hay que colocarlo bien para que no no y buen nivel y buen nivel grande el material ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces ya este queda para mañana Todavía tienen allá unos quequitos ¿Y en el pal de Isma otro poquito va? Sí, en el pal de Isma otro cajonada Pero si no hay problema Nosotros vamos de rumbo Y es que aquí hasta que termine Eso no Hay que ligar entonces para que Hay que ligar para ir pegando Ligar todo y pu 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 Oiga bien pu 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 ¿Ya lo hice? Con la boca Con la boca y el dedo Se hacen potreros dicen Así decía el dicho A ese rolanchano os he dicho Con la boca y el dedo se hacen potreros Dicen Entre más habla menos hace Un salen para arriba a la otra Me dirás Me dirás Un salen para abajo Un salen para arriba a la otra Un salen para arriba a la otra ¿Y qué? Un salen para arriba a la otra Y nos vamos a ir a la otra ¿Y qué? Se van a ir a la otra bueno ha caído la tarde y estamos ya pasado de las 4 estamos minutos después de las 4 y los muchachos por acá todavía porque con eso de de los dos garubazos que se vinieron pues los dejó como decimos acá popularmente emburrados con la mezcla ya lista entonces ahora les tocó quedarse para gastarla me cuentan algunos albañiles que que cuando pasa eso y llega el momento del horario de salida si hay mezcla, buscan donde tirarla hacen hasta hueco y la entierran dicen que se da bastante ese caso pero eso no sucede cuando el albañil es responsable y consciente de que todo eso es inversión y más en este proyecto que es directamente de de una ayuda humanitaria para esta madre con sus niños bueno ahí quedó entonces así queda el video en esta tarde con esta imagen bonita mire ya la forma aquí ya se ve el dibujo de una puerta de ingreso y luego vendrán entonces ya las imágenes de las ventanas los ventanales mano Ramón la mejor de las tardes la mejor de las tardes saludos saludos algún saludito en especial un saludo ahí a la mascota a la mascota don José Ramírez don José hasta ahora mire su mensaje don José ahí fue el 15 que me echó un mensajito ahí hay disculpa que no le puede contestar lo dejé en el otro celular hombre y entonces cuide la mascota cuide la mascota está bonito el cachorrito sí está bonito el cachorrito bueno muy bien bueno Mario yo creo que yo voy a buscar tortillas por allá allá aquel punto de donde hacen unas buenas tortillas tal vez lo veo por ahí sí hombre está bueno que nos echemos una tortilla con con queso fresco sí hombre está bueno pero hermano como no va por allá allá vamos ah allá comer tortilla con queso fresco allá por donde Mario allá allá por donde en el desvío para donde ustedes para la construcción suya en el desvío para la construcción suya allá ahí hay una galera unas señoras hacen unas tortillas caliente ahorita están torteando pero ¿se está hablando en la calle principal o...? no, allá en la colonia del esfuerzo ahí en el esfuerzo hay una construcción ¿de la iglesia? la calle la calle del chorizo hasta el final ya para doblar al desvío hay una galera ¿no ha visto? sí, ya antes de entrar sí, sí sí, ya conozco ah, bueno ¿a qué hora? no, ya ahorita vamos a ir a ¿por qué? ¿por qué? porque es tortilla calientita hay que ubicarlo bien hay que ubicarlo bien correcto, correcto sí no, pero ya ya está saliendo entonces ya por ahí nos vemos entonces está bien me voy a ir adelantito ahí sí, yo llego en esa moto ahí yo pido es a todo terreno bueno, yo en la mía a ver a qué lo puedo llegar no, hombre ya tiene que llegar en la suya usted dijo que usted es más rápido en esa máquina no, si esa animal tuviera todos los cambios buenos no corra mucho hombre que va a accidentar no me preocupa solo deja los cambios que por suerte bueno, por ahí nos vemos entonces porque vamos a ir a buscar un quesito ahorita seamos cuajadas pues mucho mejor Dios bendiga Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes así es y hay que fundir ahí